Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy les quiero compartir esta idea o esta opción para el desayuno. Yo lo conozco como pudín de chía, pero platíquenme ustedes si lo han visto y cómo es que lo conocen. Es súper fácil, rápido y delicioso. Y aparte es muy nutritivo por todos los beneficios que nos aporta la chía. Espero que les guste el video, se animen a prepararlo, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a comenzar colocando media taza de leche. Puedes utilizar de la leche que sea de tu preferencia. Y enseguida vamos a agregar tres cucharadas de semillas de chía. Son tres cucharadas de esta sopera. Vamos a incorporar muy bien y vamos a llevar a refrigerar por unas horas. Si quieres puedes hacerlo desde un día antes, dejar esto toda la noche en reposo. Pero también si quieres puedes dejarlo solamente algunas horas. Lo vamos a llevar a refrigerar. Ya pasaron dos horas y es así como se ve la chía. Se pone así como entre dura y gelatinosa, ¿verdad? Y ahora vamos a preparar nuestro desayuno. Yo aquí en un vaso en donde lo vaya a preparar voy a colocar un poco de mango en cubitos. Puedes colocar las frutas que a ti más te gusten. Yo estoy colocando mango. También voy a colocar un poquito de blueberry. Y ahora sí voy a colocar un poco de mi mezcla de chía. Si quieres puedes endulzar la chía antes de que la metas a refrigerar. Esto ya va a ser a tu gusto. Si quieres puedes endulzarla con el endulzante de tu preferencia o con miel si quieres. Yo voy a colocarle un poquitito de miel de maple. Y voy a poner otra capa de fruta. Voy a colocar más blueberry. Y voy a colocar unas zarzamoras. Y ponemos más chía. Y voy a finalizar con más fruta. Ahora sí un mix de todo lo que le había puesto. Que fue mango, blueberry y zarzamora. Si quieres puedes colocarle para finalizar un poquito de coco rallado. Tal vez un poquito de granola, de avena. Eso ya va a ser a tu elección. Pero yo le voy a colocar un poquito de maple. Si quieres puedes ponerle mejor miel de abeja. Como les digo esto ya va a ser a su elección. Queda de todas formas súper rico. Y de verdad que es un desayuno muy completo. Y es así como quedaría listo nuestra opción de desayuno. O igual puede ser ideal para la cena o el snack de la tarde. Como les decía es súper completo. Te quedas satisfecha por la fruta. Y aparte todas las propiedades que nos aporta la chía. Puedes utilizar como les decía la leche de tu preferencia. Si quieres alguna que sea pues de soya, de avena, de almendras, de coco. Eso ya va a ser a tu elección. Puedes usar leche entera, leche light. De la que sea de tu preferencia. El sabor es delicioso. Y pues bueno esto ha sido todo. Espero que les guste. Se alimenten a prepararlo. De verdad que no se van a arrepentir. Cuídense mucho. No se olviden revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos. Y mis redes sociales. Para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!